Hola, soy Laura Basmati, de nuevo con vosotros, y hoy voy a hacer... Bueno, hoy vamos a saber un poquito de Honoré d'Aumière, que nace en 1808 y muere en 1879. Esta persona es súper interesante. Mira, como dice el refrán, unos cargan la lana y otros tienen la fama. Esta persona trabajó como una bestia, pero como una bestia además hizo escultura, hizo pintura, además todo lo hizo bien. Pero es que encima, lo que no le perdonan los críticos ni los galeristas, porque algunas veces es extraño el mundo del arte, en todas las épocas, ahora también. Tengo hermanos periodistas y son muy buenos artistas. Y bueno, han tenido que encontrar, como si dijéramos, el reconocimiento por otras vías, porque es como que si eres plumilla, o eres fotógrafo, o eres cámara, o lo que sea, y el periodista no puede ser artista, eso no es serio, es una cosa como trivial, efímera, etc. Bueno, pues a este señor le pasa algo parecido. Este señor se dedica a hacer en un principio, voy a hacer una pequeña síntesis, silografía, litografía, etc., para los periódicos. Se dedica también a hacer una crítica mordaz, que algunas veces hasta lo encarcelan. En fin, y entonces, en un momento dado empieza a perder la vista, se va quedando ciego, entonces decide pintar y pinta maravillosamente bien. Bueno, pues no lo toman en serio, lo empiezan a tomar en serio cuando se muere. Entonces, nace pobre y muere pobre. De hecho, por hacer así un resumen un poco grotesco, de hecho, cuando está mayorcito, amigo suyo, pues Corot le deja una casa que tiene en un pueblo, en el centro del pueblo, una casita, una casita, no vais a creer que nada lujoso, porque el señor no tenía, estaba en precariedad total, total, estaba en la calle. Están muy gatos por ahí, mirad, ¿los veis? Les da como la locura cuando me pongo aquí a hablar. Y, bueno, voy a hacer un poquito de resumen de su vida. Su vida es muy graciosa, bueno, muy graciosa. Está llena también de luces y sombras, como todas las vidas, ¿no? Pero, bueno, venga, voy a hablar un poquito de él. Él cuenta la admiración, fijaros, como le pasa a la gente que no es profeta en su tierra. Es una artista excepcional, nada, nada popular, ni siquiera en Francia. Pero, curiosamente, eso de que no se puede ser profeta en su tierra, en España lo adora la gente. Y en Alemania también, porque es un tío muy completo y nadie entiende por qué no triunfó, porque todo lo hacía bien y, además, lo hacía muy bien, con muchísima agarra. Desde las críticas que hacen los periódicos, hasta la pintura, hasta la escultura. Es que toca todos los palos y todo lo hace muy bien, muy artísticamente. Bueno, bien, venga, voy a empezar. Hoy la obra elegida es el coleccionista de estampa. Ya sabéis que los coleccionistas dentro de... Está en el Petit Palais, en el Museo del Petit Palais, en Francia, creo que en París. Y lo pintó en 1860. Luego lo pondré en el blog, lo pondré grande. Sabéis que los coleccionistas son fetichistas, ¿no? Dentro de psiquiatría son... Sí, a mí una vez me compraron una pieza de... Poníamos las piezas en una plaza, en Alicante, y nos dormíamos como los mendigos. Y entonces, a medianoche, me despertó un profesor de instituto que le gustaban mis piezas, un beso piedra. Y, ¿cuánto pide usted? Como pensaba no iba a vender, pues... Digo, yo qué sé, y me hacía falta una radial. Le dije, pues una radial, cómprame una radial y yo te doy las piezas, ¿vale? Y eso hicimos. ¡Oh, oh! Se llevó la pieza. Bueno, vamos a ver. Este señor, vamos a ver, Honoré de Aumiel, vamos a centrarnos, hace a lo largo de su vida 4.000 estampas de litográfica. Es un fantástico escultor del siglo XIX, extraordinario pintor. Y en la última época de su vida, yo digo, porque es que se va a quedar todo ciego y deja de hacer litografía. Primero hace xilografía y luego litografía. Ya sabéis que Yuga... ¡Uy, Yuga! Goya también es un buenísimo grabador. Y Rembrandt, en fin, nuestro grabador por excelencia es Goya. Y él tiene la huella de Goya, además lo dice también, ¿eh? Bueno, Del, que es una figura popular, porque todo el mundo hablaba de él, porque hacía como chascarrillos con el dibujo, todos los días dibujaba caricaturas, pero se metía con todo el mundo. De hecho, lo metían en la cárcel seis meses, o sea, y ganaba un poquito, pero se lo pasaba a Bombay. Incluso cuando había censura, pues, deja de meterse con los políticos porque lo van a quitar del medio. Bueno, vamos a ver. Baudelaire ha daba, alabado a Domier. Domier fue muy alabado por los grandes de la época. Su maestría artística a la manera de Molière, porque él es como una especie de poeta con el lápiz. Y Baudelaire, en 1945, habla de la forma improvisada y espiritual de acometer el dibujo. Y dice que los mejores dibujantes de esa época son Ingres y el otro es Domier. Es que es muy, muy buen dibujante, porque tiene una ingeniosa forma de... O sea, ya he dicho que trabajan los periódicos y se mete con todo el mundo, pero además son sátiras divertidas, son humorísticas que le granjean muchísimo enemigos. Y en toda su obra refleja el contexto, o sea, la noticia, la última noticia, lo último que está pasando. Y es que no deja títere con cabeza. Entonces, es uno de los grandes artistas del arte moderno. Lo que pasa es que se le ha reconocido póstumamente, ya lo digo. En vida pasó miseria, pero miseria, ¿eh? De hecho, le tienen que dejar casa porque estaba viviendo en la calle. Bueno, su padre es un modesto cristalero. Él nace en Marsella. Y su padre es poeta, tiene su punto eso ahí de gracioso. Y el padre vende cristales en una venta ambulante. Y bueno, entonces él decide, como en Marsella ya lo aprecian mucho aquí al cristalero ambulante como poeta, porque se va a ir a Francia a buscar la gloria y se va con toda la familia de Francia. Dale, sigue vendiendo cristales. Y entonces nuestro artista se traslada a París, muy pequeñito, porque su padre decidió que va a ser poeta. Bueno, nada, sigue vendiendo cristales, no os creáis. Y el padre es muy gracioso. Y es el tercer bastago, pero él es el único chico. Su padre se llama Jean-Baptiste Dommier y su madre es Cécile. Tengo que verlo, Cécile Caterine Philippe. Bueno, ¿qué puedo decir? Se marcha a París. Y entonces su padre conoce al director del Museo Real, que tengo que leerlo también, Alexander Lenoir, y le proporciona un puesto de copista, porque le parece un poeta muy flipado y le da un puesto de trabajo. Y entonces el padre, durante esta época, publica versos, la imprenta de la restauración borbónica. Y también lleva a escena una obra de teatro que escribe, que se llama Felipe II, en un pequeño teatrito, porque escribe también no solamente poemas, sino también obras de teatro. Pero el padre era la monda, la ironda. Pero bueno, en un momento dado deja de tener gracia y lo echan a la calle. Y entonces está adolescente, nuestro honoré, y entonces tiene que ir a buscar trabajo. O sea, se tiene que tirar el hombrecillo de la casa, porque tiene que buscar algún sustento que tienen que comer. Y entonces lo ponen de ayudante de Ujier de un tribunal de justicia. Y también hace de aprender de una librería. Pero después, cuando tienen un poquito de estar un poquito más bollante, se pone a estudiar pintura y dibujo con un maestro, que es un buenísimo maestro, que se llama Alexander Lenoir, que es un antiguo director de los monumentos escultóricos de Francia, del Museo de los Monumentos Escultóricos de Francia. O sea, que dentro de Vicabe, a pesar de que se tiene que poner joven a trabajar y tal, él ya tiene la idea, porque es un dibujante muy... Empieza muy pequeñito, siendo muy buen dibujante. Está muy dotado. Bueno, con 14 años, en 1822, comienza a hacer ya litografía. Y entra a trabajar de aprendiz, en el taller de grabador, tengo que leerlo, Sefelin Beliar. Él está grabando. He de deciros que yo he grabado muchísimo y me encanta. Pero también... ¡Ay! Estoy con la piel para arriba. Tontamente, en las Bellas Artes, por ejemplo, se considera que grabaron las Bellas Artes, porque es de Emanuense. Bellas Artes tiene que ser pintada. Es una tontuna esto, de verdad, ¿eh? Es una tontuna. Pero bueno, él está allí grabando. Y entonces, en 1828, hace ya su primera litografía. Y también... ¿Sabéis qué goya? Hace litografía. Y también publica para el diario La Silhouette. Publica litografía así, humorística, etc. A la vez que empieza el romanticismo y el realismo, él empieza... Es que ya no sé cómo ponerme, ¿eh? Realizando silografías, ilustrando anuncios publicitarios, en los que se aprecia la huella de Charlette. Yo no sé quién es Charlette, pero lo he leído en dos sitios. Digo, bueno, pues lo pondré. Si alguno de vosotros sabe más la huella de Charlette... Yo sí que le veo la huella de Goya, porque sí que lo conozco bien. Cuando él empieza a trabajar, pues es que a partir de 1830, está la Revolución de Julio. Pues ya sabéis que en Francia, en el siglo XIX, tiene la comuna, tiene no sé cuántas revoluciones... Bueno, bueno. Y empieza a trabajar en la revista de humor La Caricatura. Lo digo en francés, porque no sé francés. Donde adquiere forma por su grabado y dibujo de críticas sociales, incluyendo escenas domésticas. Mira, critica a los chinos, a la más de casa, a los políticos... Critica a todo el mundo, pero lo hace con muchísima gracia. Todo en tono humorístico, pero... Humorístico. Hoy, humorístico. Humorístico, pero le granjea muchísimas enemistades. Bueno, después entra... Cuando está en la caricatura, en esta revista de humor, el director es... ¿Cómo se llama? Charles Philippon. Y también entra en el Chariverie. Pero tiene que tener cuidado con la censura, porque ya han puesto censura para los políticos y tal. Y entonces, pues él dice que... Que tiene que tener cuidado con la cuenta que le trae. Él hace... En esta época hace con Philippon unos bustos de racota, de los políticos, porque dice que así se inspira dibujándolos y tal. Y son preciosos, porque se parecen muchísimo a ellos. Y él dice que así, cuando tiene que dibujar a los políticos para hacerle una caricatura, para meterse con ellos, mira sus bustos y los tiene más rápido. Representando a la... Se llaman las celebridades del justo medio, que son todos los políticos de la época. Como si nosotros hacemos ahora... Yo qué sé... El del PP, el de Podemos, el de Vox... En fin. Y él se mete con todo. Pero bueno, cuando de pronto se mete con el gobierno de Luis Felipe de Orleán, pues lo mete en seis meses en la cárcel. Por total, porque lo pone como Gargantúa, que era el glotón de la obra de Rablés. En fin, lo asustan un poco. Y debe de evitar... Bueno, durante una época tiene que evitar la caricatura política, porque ya la han amenazado, más del cuenta. Y entonces ridiculiza las convenciones. Este tiene un ingenio que va a que... Las convenciones imperantes de entonces. En 1846 se casa con una costurera y se va a vivir a la isla de San Luis, que es como una barriada de París. Sigue... Él retoma la sátira en la Revolución Francesa de 1848. Ya he dicho que el siglo XIX es muy, muy convulso en Francia. Y comienza a pintar este año con la influencia de Lacroix, Mouillet, Rousseau... Esto sí que los conozco. Sí que sé su influencia. Rousseau, Fragonard... En fin. ¿Qué puedo decir? Pues que abandona la litografía porque se empieza a quedar ciego. Es muy habitual en la gente que se dedica al arte que se quede ciego. Es como la embordadora. Es que estás todo el día fijando la vista. Yo cuando empecé a hacer arte no llevaba gafas. Y cuando llevaba un año me tuvieron que poner gafas porque no me había nada. Me he pasado la vida dibujando también. Bueno, es deciros que... Bueno, no sé. Que tiene concomitancias también con los impresionistas. Él influencia a los impresionistas. Pero después los impresionistas también los influencian a él y además lo dice. Tiene que dejar la litografía y se pone a pintar porque se queda ciego. Y entonces hace una pintura muy rápida sin retoque. Muy, muy rápida. Pero son pinturas muy, muy buenas. Y también hace esculturas, hace bronce, hace esculturas de yeso, escayola, para que le valgan de modelos para realizar, yo qué sé, sus ilustraciones. Los grabados son muy satíricos. Están llenos de matices, líneas de sutileza. Algunas veces exagera muchísimo las cosas, pero siempre muestra la personalidad de... Nunca distorsiona. Siempre es para mostrar el ángulo por donde quiere entrar. Bueno, he dicho que tiene muchísima influencia de Goya y su pintura es poco conocida. La pintura que he destacado hoy del coleccionista es casi, casi luces y sombras. Controla muy bien los luces y sombras. No os creáis que es nada fácil. Mirad, cuando queráis ver la luz y la sombra, entornáis los ojos un día de sol y entonces se os sintetizan esos borrones que es lo que hacíamos nosotros cuando pintábamos. Bueno, en 1851 hace dos obras muy importantes que son María Magdalena y La Viridad del Silenio. Es un pintor maravilloso pero no lo reconocen porque piensan que como está trabajando en el periódico yo he dicho lo de los periódicos que eso sigue ocurriendo hoy. Si tú trabajas en un periódico no puedes ser ni un buen artista ni escritor ni pintor ni fotógrafo ni nada porque trabajas en un periódico. Yo no sé qué demonios pasa que es una tontería. Gabriel García Márquez trabajó muchísimos años en un periódico y yo qué sé Mario Vargas Llosa y cantidades de buenos pintores fotógrafos de todo. La gente tiene que comer todos los días. Qué tontería esa de verdad. Este político lo reconocen después ya su obra así que son valiosas pero así todo no es muy popular ni incluso en Francia. Él muestra los acontecimientos de la época el golpe de estado de Napoleón Bonaparte la rebelión de los trabajos la presión las imposiciones en fin todo lo convulso y aunque tiene muchos fans como he dicho antes tiene a Baudelaire de fans a de la Croaca a Balsat a Corot o a Degas solo un año antes de su muerte en 1878 es cuando la galería tengo que leerlo Durán Ruel incluye su obra en una exposición y lo da a conocer un año antes de su muerte que le han prestado a casi y le dan dinero para comer con eso os digo todo y tiene obra para parar un tren para que veáis la vida de artistas como se la gastan aquí la gente simplemente yo qué sé yo veo otros artistas que en dos días eran famosísimos el Picasso tiene un desparpajo que para qué bueno entonces en 1865 su amigo sabedor él sigue pintando sabedores de la situación precaria que tiene Geoffrey de Chum le dice a Corot que por favor a ver si le puede dejar una cosa en fin y le dejan una casa en el centro de un pueblito que se llama Balmondois o algo así y allí lleva una vida digna y puede morir con dignidad pero he de deciros que tras su fallecimiento empiezan porque entre otras cosas es que también se revaloriza la obra tras su fallecimiento comienza a publicarse monografías de su vida y extensas obras que permiten hacerse un hueco en la historia del arte este señor es muy importante en la historia del arte y bueno que es una pena que un pintor y escultor tan soberbio sea tan poco conocido en su país en el nuestro y en todo venga that's all hasta mañana